En un acto de protesta contra la crisis climática, activistas del grupo ecologista Just Stop Oil han manchado con pintura naranja dos de los monolitos del emblemático monumento prehistórico de Stonehenge en el Reino Unido. Un video difundido por el mismo grupo muestra a dos manifestantes corriendo hacia las piedras de 4.500 años de antigüedad y rociándolas con pintura naranja, mientras una tercera persona intenta detenerlos. La protesta ha tenido lugar este miércoles, en la víspera de las celebraciones del solsticio de verano, en el hemisferio norte de Stonehenge, uno de los lugares turísticos más visitados de Gran Bretaña, también tiene un importante significado espiritual y atrae a miles de personas durante el solsticio de verano. La policía ha informado de la detención de dos personas en relación con la protesta, Just Stop Oil, que ya ha protagonizado otras acciones de protesta como arrojar sopa a un cuadro de Van Gogh, exige el fin del uso de combustibles fósiles. El grupo ha declarado que la acción directa es necesaria para evitar el colapso climático. La acción ha generado controversia en las redes sociales, con algunos usuarios que la califican de vandalismo y otros que la apoyan como un acto necesario para concienciar sobre la crisis climática.